Linda, linda noche chocerita, ya estamos en el bloque deportivo del noticioso, acá en compañía de mi amigo Tigre, saludos. ¿Qué tal, qué tal? Ya, ah, eh, 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 señores y señores, muy buenas noches. Vamos con la primicia, primicia, primicia calentita, nadie la sabe. ¡Qué saludo! Gisela Valcarcel no tiene suerte en el amor. ¡Ah! Claro que se le ha ido Roberto, Carmona, un montón. Hace tiempo eso está quemado, pues es un refrito. ¡Qué refrito y baboso, nadie la sabía! ¡Cosas nuevas, novedades! A ver tu primicia. Primicia calentita, nadie la sabe, ah. ¡Vale, vale, vale! Los equipos de fútbol peruanos hacen pretemporada. ¡Ah! Están en pretemporada con los equipos peruanos, qué cosa que está. ¡Ah, ya se va! Yo estoy hablando con... Bueno, chocerita. Bueno, vamos a modelar la nueva percha, vamos a modelar la nueva percha. A ver, por música, por favor, música de pasarela. ¡Qué yo, por esa, hay que loco, eso! ¡Está bien, mi compadre, cabeza de borrego! ¡No hay nada que hacer! ¡Mamacito! 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 ¡Ay, no! ¡Hasta para modelarse un tarado! ¡Ya, bueno, chocerita! ¡Comenzamos con el bloque deportivo! ¡Mamacito! ¡Y comenzamos con las fallas otra vez! ¡No puede ser! ¡Pero acá hay un viento! ¡Estamos con nuevos vestuarios, todos bonitos y siguen las fallas! ¡A ver, muchachos! ¡Se está moviendo la... ¿Se mueve la hinchada o no? ¿Se mueve la hinchada? ¿Hay movimiento de la hinchada o no? ¡Está la hinchada Grone, creo, ah! ¡Está la hinchada Grone! ¡No sé qué tal movimiento de la marca! ¿Layman o cuarto, pues, cuarto hombre? ¡No! ¿Está de negro, pues? ¡No! ¡Esta es recoge bolas! ¡Recoge bolas, parece! ¡Por mí que esta se come cuatro hombres, por lo menos! ¡Claro! ¡Sí, parece recoge bolas, ah! ¡Mira qué tal movimiento! ¡Ahí está! ¡Ahí arregló, arregló, arregló allá! ¡Qué bonita nuestra escenografía! ¡Qué tal la escenografía! ¡Qué linda! Extraordinario, eso es lo que me da gusto. Envidia, Julito Menéndez. ¿Lalito, se puede sentar en la escenografía? No, otro día. Mañana, mañana. ¡Vamos con la nota! ¡Vamos con la primera nota! ¡Chemo del Solar! ¡Se atornilla en la U! ¡Vamos a ver! ¡Hostias, hombre! Y la crisis universitaria no da para más. ¡Que hable el Puma! La U está más misión que yo y quiere votar a mi mujer, Chemo. Y yo no tengo para mantener a mi mujer. Me preguntáis que a quién elijo, ¿a Pacheco o a Guinea? Me quedo con Pacheco. ¿Por qué? Porque en Guinea, ese me quiere dar una patada en el culantro. ¿Y de qué voy a vivir? ¿Verdad que quiere usted cerruchar a Marcarián? Mirad, ese puesto era mío y él me cerruchó a mí. Y ahora si me quedo en el aire, lo siento Marcarián, te tendráis que iros. Mísio y yo no me voy a quedar. ¡Hostias, joder! Pero todos dicen que Guinea es el nuevo presidente. ¿Qué dices? ¿Estáis seguro? Por supuesto. Ah, que para mí Guinea es el mejor presidente del fútbol. Él debería ser presidente del Barcelona, del Real Madrid. Y para mí es un honor trabajar para él. Ojalá que a Pacheco lo voten. Ahí estaba Chemo, Chemo del Solal. De verdad se le mueve el piso porque Guinea no lo quiere. No lo quiere Chemo. No ha hecho pues con universitarios. No ha demostrado nada Chemo del Ludo. Claro, pero no pasa nada con Chemo. Seguimos con la información deportiva, chocenista. A continuación. A continuación. ¿Qué es eso? ¿Quién se ha olvidado? ¿Alguien ha dejado olvidado esto ahí? Rosa. ¿A quién se le quedó? Rosa. Ah, ya se fue, ya se fue. A ver, a ver. Muchachos, avisen. A ver, ¿cómo se ve? ¿Esta no es la rusa que vino al Dakar? No, no. Ana Polina, es de Ana Polina. Es cara conocida. Es de Ana Polina este chaco. Claro, claro. Está así porque ha montado la moto del francés. Claro. Y está sonriendo, mira. Está sonriendo. Claro, ve. Tiene ningún tatuaje en la cara. Ana Polina Potosky. Ahí está, ve. Sí, ella, ella. Ella, ella. Ella, ella, ella. Ella, ella, ella. Ella está muy linda. ¡Claro! ¡Claro! Aparecen dos dunas. Dime el destape, miren el destape. Pues miren el destape. Claro. ¡Ay, carajo! A ver. ¿Qué va a hacer la vivienda? ¿Qué va a hacer? ¿Qué ha arreglado esto? Bueno, Chocerita. Un equipo millonario de México. La única. Que está tentando al mago Margaría. No quieren quitar el técnico. El técnico, bueno, como ha tenido, a lo largo de muchos años, no lo quieren quitar. No, pues. Vamos a ver la nota. El equipo mexicano de México. Chocerita. Y al parecer, los mexicanos se quieren jalar al mago. Los petónos tecos de Guadalajara están atrás suyos. ¿Usted se creería ser contratado? Podrido me tienen esos clubes que me tientan a dejar mi querida selección peruana. Yo jamás dejaría esta selección. La llevo en mi corazón. Ya estoy identificado con los choborras estos. ¿Está usted seguro? Son ocho millones de dólares. ¿Que son ocho millones? Bueno, yo siempre he admirado el fútbol mexicano. Pero no, por favor. Tengo que rechazar la oferta. Tengo que llevar a Perú a un mundial. Que ahora me han dicho que le va a ganar doce millones de dólares. Dijiste doce millones de dólares. Eh, atraco. Que viva México, cabrón. Ahí está, Margaría. Se bañen, se tiene que se largue. A mí no me interesa. Ya ven, por hablar más del mago, está siendo bueno. Vamos, vamos. Saludos para la familia Carrión en San Marrón. Ah, tarado. A ver, a ver, muchachos, avise. Hoy. ¿Qué pasó? Es el turno. Hoy van a salir. Esta es la mexicana, ¿no? La que quiere jalar a Margaría en ella. Ella lo está tentando. Pero parece chilena, ¿no? Ella lo está tentando. Y mire, tiene un fajo de billete ahí. Claro. De El Coteco, ¿no? Claro. De Zapoteco, ¿teco? De Chapultepec. Chapultepec, ¿no? Pero parece de Potosí también. Parece de Potosí. Tal vez de Potosí. Acá creo que está en la falla. Así lo está. Hasta que lo llama. Ven, Sergio. Ven, Sergio. Le dice. Ven, Sergio. Ahorita, ahorita mejor pañales. A ver, Chocerita. Una mención importante. Un saludo para el doctor Costillo. Un gran taumatólogo en Jesús María. En María del doctor Costillo. Lo máximo, Chocerita. Ahora también. Desde este domingo, 22 de enero, Superhumor y Oscar Galloso regresan cargados de novedades. Nuevas secuencias y nuevos integrantes. No te olvides, Superhumor totalmente renovado a partir de este domingo a las 11 de la noche, Chocerita. ¡No vamos! ¡Vamos, Oscar! ¡Si se puede! ¡Vamos! ¡Vamos con el combinado! ¡A gente, a gente! Lito y Chispita en ATV. La familia Mendoza, Yenchan Chamayo, Sarramoga. ¡Saludito! ¿Quién eres tú, ah? Si no me conoces. No, ¿quién eres? Yo soy Carlitos Enrique Salas, el popular Chispita. ¡La dueña de la cafetería de Globlad! Nos vemos en la pausa. Y regresamos con el Noticiosa. ¡Ya volvemos!